¿Buscas pagar mucho menos en tus juegos? ¿Estás harto de gastar muchísimo dinero en ellos? Pues te recomiendo que te pases por Eneva.com Ya hay más de 6 millones de personas que estamos ahorrando en juegos de todo tipo Descarga la app y entra a la web que está disponible tanto para España como en Latinoamérica El link en descripción Resident Evil 4 Resident Evil 4 Remake Me estoy tapando la cara el pavo, lo siento Lo siento por taparte la cara, tío Gameplay Vamos ¿Qué ganas tenía de esto ya? Vamos Venga, va Venga, va Venga, va Te quito la pantalla roja que has con un rato, ¿vale? ¿Qué carajo estás haciendo aquí? ¡Lárgate, cabrón! Es en esta casa donde salía ese, ¿eh? ¿Qué carajo estás haciendo aquí? ¡Lárgate, cabrón! Era aquí Joder, ¿qué pa... ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve, tío? Oh my god Es aquí la cena Es aquí la cena A ver cómo la han hecho Wow Están poniendo extractos sueltos Residen Evil 4 Es pañita, tío Me vengo Gente, me vengo Me vengo ¿En español? ¿Qué es la situación? La radio está en español En español de España A ver si dice ¿Qué carajo estás haciendo aquí? ¿O qué dice? Wow ¿Cómo se ve esto, eh? Son como más zombies, ¿no? Ahí es cuando le sale el... Cuando le sale el... ¡Mótalo! España es de España Imposible Le han puesto la misma chaqueta Que salían en la beta De Resident Evil 4, ¿eh? En la mansión de los fantasmas Esa ¿Cómo se ve esto, tío? ¿Cómo se ve esto? Hostia, Hannigan Madre mía Madre mía Madre mía, más ¿Cómo se ve El puto juego? ¿Cómo se ve, tío? Ah, iba a decir yo Ahora saldrá a la aldea Hostia Ya no dice agárrenlo Dice agárrenlo Siguen hablando, ¿eh? Qué fuerte Hablan español de España Todos Hablan español de España, tío Hostia Mirad quién viene ahí Oh my god Qué guapísimo, tío Cómo se ve esta mierda Me cago en la leche Es mucho más de terror, ¿eh? Dios ¡Aquí está! Lo había escuchado Ahí está La campana Guau 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 ¿Cómo se ve esto, tío? Qué locura Qué locura Qué locura Qué locura Qué locura, tío Qué locura Qué locura Qué loquísimo, tío Qué barbaridad Qué barbaridad, tío Qué barbaridad, tío Qué barbaridad Es mucho más Mucho más de terror, ¿eh? Yo me he venido ya tres veces O cuatro o cinco Guau, chaval Los ganatos Los ganatos Es más fiel de lo que parece Pero con un toque mucho más oscuro Qué pasada, tío Qué pasada Cómo se ve Y las cajas Siguen estando Siguen estando las cajas Para romperlas así No, no Y la retransmisión No le hace justicia para nada Está a 1080 a 30 frames ¡El buhonero! ¡Welcome, strangers! Puto buhonero, tío ¡We're the Bion Stranger! ¡Buah, tío! We've also added a trade mechanic Where rare gems you've collected Can be exchanged for special items Ha, ha You can't go wrong with that We are rebuilding the original game While respecting its core experience Adding new ideas And modernizing the playfield Flipando No es tan guán, ¿eh? Sin coste adicional Bien, casco Bien, por lo menos Hacía algo Voy a presentar otras dos ediciones Que estamos preparando Las especiales Las coleccionistas Disponería para todas las plataformas Hostias Figurasa Y físico parece que va a ser el También, pre-orders Comenzan hoy ¿Qué? Si pre-orders La edición standard Pre-order bonuses Reservad 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 Reserven En PlayStation Store Una mini banda sonora Fua Joder Papo Una sorpresa Venga, va Venga, va Que se viene Que se viene ¿Está en español? Los iluminados Los iluminados Esto sigue siendo Resident Evil 4 Demo Van a anunciar la demo Hostia Mira quién está aquí Mira quién está aquí Eita Wong Ahí también Lord Sadler Mira Ashley Como mola Ashley, eh La Ashley que han hecho aquí Es guapetona, es guapetona El Luis Serra Es un poco raro, sé Te llevaré a casa Ada Wong Miradla Guapa Joder Que pedazo de trailer Loco El troll Que es el monstruo Ahí del lago Mira quién está Hostia El Salazar Ramón Salazar Hoy qué raro Ese Qué raro El Salazar Qué raro Tío El Salazar Qué raro Tío 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video